Mi emprendimiento nació, bueno desde el desarrollo de mi carrera acá en la universidad donde me interesé por el área de bioproceso y procesamiento de alimentos, donde cada vez los procesos sustentables y que recuperan residuos se hacen más importantes debido a la falta de alimento y a la necesidad de cuidar el medio ambiente. Entonces, bueno dentro de los procesos de fermentación alcohólica como el proceso de elaboración de vino y de cerveza, existen distintos residuos que son de origen orgánico y los cuales también tienen potenciales aplicaciones en diversas industrias. Entonces ahí nos enfocamos particularmente en la borra, que es sedimento de distintos sólidos y donde también se incluyen las levaduras. Bueno particularmente lo que quiero traer de Estados Unidos es en primer lugar el aprendizaje, cierto, la experiencia y también el poder elaborar redes de contacto para así poder hacer crecer mi negocio. Y bueno, y todo obviamente todo lo que es el viaje y poder conocer, o sea, estoy súper entusiasmada con eso. Hola, mi nombre soy Andrés Paula Rojas y soy la nueva Wildlife Fellow 2017. ¡Gracias por ver el video!